...los automovilistas, atochamientos para salir, si hubiese sido de verdad una evacuación por un riesgo de tsunami, la verdad es que no sé si las cuentas serían tan alegres, pero algo se ha aprendido. Estamos en el estudio con el geógrafo San Antonino José Ruiz Pacheco. ¿Cómo estás José? Muchas gracias, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Juan, muchas gracias por invitarme. Hoy me estaba acordando que la última vez que estuve contigo en este estudio fue después del terremoto del año 2010. Lamentablemente va a nuestra profesión, es así. Y hablemos entonces de lo que ha pasado en las últimas horas. Un fuerte sismo de gran intensidad. No le llamamos terremoto acá en Chile hasta que no se corten las comunicaciones, haya daños materiales de consideración o de gracias personales. Le llamamos sismo de gran intensidad, aunque la definición es un terremoto. Tuvimos un terremoto ayer, no para el lenguaje nacional, pero se ha dicho insistentemente desde el fin de semana y ahora que la probabilidad de otro evento de esta naturaleza es concreta, es real. ¿Cómo lo evaluas tú desde tu área de trabajo? Justa razón es Juan, porque cuando hablamos de terremotos, efectivamente cualquier movimiento tiene esa condición. Se le denomina terremoto al movimiento de tierra. Nosotros justamente acá en Chile le empezamos a denominar esa diferencia entre un temblor, un sismo y un terremoto cuando consideramos que el nivel de destrucción es un poco mayor, incluidos estos de corte de agua, corte de luz. Pero la denominación es para cualquier caso. De hecho, cuando tú revisas la información desde Estados Unidos, el concepto Airquake, que es el de terremoto, la traducción es exactamente la misma. Vamos al punto entonces, ¿qué está sucediendo con este movimiento que se genera en esta área que es la misma del gran terremoto del año de 1985? Y ahí, colegas tuyos, los leí hoy día en diarios nacionales, dicen que puede que este 6,9 o 7,1 no sea el temblor más grande. Efectivamente, nosotros revisamos la cantidad de sismos, aquellos instrumentales que no son percibidos por la población, y nos sumamos una cantidad importante que consideramos que eran réplicas del sismo del día sábado, que era un 5,9. No obstante, ocurrido eso, al día de ayer, cuando nosotros vimos que se generó el sismo de 6,9, los sismos anteriores, incluidos el del día sábado, pasaron a ser denominados precursores de un sismo mayor. Si nosotros seguimos con esa lógica, no podemos descartar la presencia de un sismo igual o mayor. Pero si ocurriese eso, que dentro de lo que había sucedido antiguamente en el año 85, hubo situaciones de sismo denominados precursores. Entonces, por eso está un poco la preocupación. Pero en la mayoría de los casos, los sismos mayores le siguen normalmente una gran cantidad de réplicas, que hoy en día la población, por un lado, ha percibido, pero también hay muchos otros que son denominados instrumentales. Por eso la gran lista que aparece desde la UNAMI, por ejemplo. Claro, oye, José Ruiz Pacheco, geógrafo de acá de San Antonio, yo quiero aprovechar tu presencia para que le digamos a la gente que nos está mirando qué pasa con estos anuncios que se hacen abundantemente a través de las redes sociales. Incluso yo he visto programas de televisión donde se le da credibilidad a lo que, a mi modo de ver y a mi entender, no tiene ningún asidero científico. Y te lo pregunto a ti como profesional del área, que en Chile nos permite explicar una cuestión tan cotidiana como los terremotos. Ni Japón ni Chile, que podrían ser considerados los países más sísmicos del mundo, tienen la capacidad de predecir un terremoto. Sin embargo, yo he visto varias predicciones al respecto y más grave que eso. Veo periodistas que repiten eso y veo a la gente asustarse por eso. Yo creo que ahí hay una falta de responsabilidad, te lo digo de aquí también. De todo lo que nosotros hemos investigado, hasta el momento no existe una forma concreta en que nosotros podamos determinar un día exacto o una hora exacta de un terremoto. Lo que nosotros podríamos determinar a través de las ondas que se puedan generar, ustedes saben que un terremoto son distintos tipos de ondas, no es solamente una. Y la onda primaria, que es una onda que es de una frecuencia pequeña, que es la que llega, normalmente la gente cuando tenemos el epicentro cerca, lo siente como si fuese un ruido de un camión, demora aproximadamente unos 10 a 15 segundos entrar el movimiento. Entonces la tecnología, que incluso desde el mismo Japón se ha establecido, permite poder predecir en esos segundos, pero en un segundo es que el terremoto ya sea activado. Lapsos cortos de tiempo. Exactamente. Oye, y sobre la opinión que hice yo luego de ver la nota de Gonzalo Urar, con lo que pasó acá en San Antonio, que es lo que nos interesa, porque hemos visto en todos los canales de televisión lo que pasa en Valparaíso y en Natural Casisea, en la capital regional. Desde lo que viste, de lo que sabes, de lo que viviste con este sismo de gran intensidad aquí en San Antonio, ¿qué opinas tú? Si hemos aprendido, ¿qué nos falta? Porque tan importante como entender el fenómeno es saber cómo reaccionar a un terremoto y a un sismo de gran magnitud. Efectivamente, nosotros tenemos que considerar el antes, el durante y el después, ¿cierto? Antes de un sismo, comprender que entendemos que no lo podemos predecir, pero sí lo podemos prevenir. Y la prevención es un tema de educación. La educación no solamente desde el colegio, sino que la educación desde la familia. Si nosotros salimos o estamos en distintos lugares, la familia debiera tener su punto de encuentro. Cosas que hemos ido aprendiendo a través de los mismos procesos de evacuación de los establecimientos o de organismos que están, por ejemplo, ubicados en zonas de emergencia o en zonas que podrían tener algún tipo de peligro de tsunami. Este trabajo y este acostumbramiento nos ha llevado a tener... Educación, realmente. Claro, y a generar lo que se conoce como una cultura sísmica. Que al principio nos dice, pero ¿cómo una cultura de terremoto? Al principio parece como algo diferente o algo muy nuevo, que puede ser hasta como exagerado. Sí, lo que pasa es que cada 25 años un terremoto grande destruye los principales centros productivos del país. Y tenemos memoria de corto plazo. José Ruiz Pacheco, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. El geógrafo San Antonino, que nos aclara varios puntos y que compartimos con ustedes en vista de lo que está pasando.